En la realización de consultas establecidas por los partidos políticos, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira y el Partido Verde, se contó con la presencia de 4.085 ciudadanos en el departamento de Arauca, un total de 154.482 que se encontraban actos para sufragar. Según lo establecido con el Censo Electoral Nacional en la capital araucana, el proceso democrático se dividió en calma. Bueno, tenemos que dar un parte de normalidad, fue un balance positivo, creo que las elecciones se desarrollaron con toda amplitud y con plenas garantías para los ciudadanos para hacer su derecho al voto y el balance es positivo por parte de la Administración Municipal y de la Registraduría del Estado Civil. Gran parte de la población del departamento manifestó encontrarse en desconocimiento sobre el motivo por el que se encontraban realizando las votaciones a nivel nacional, como también hay controversia por los 35.000 millones de pesos invertidos para estas consultas y tan bajos resultados. Así mismo para el caso de la capital, dijo Moscoso que la Administración le brindó las garantías a la Registraduría conforme lo establece la normatividad. Bueno, ahí hay un tema que es de debate nacional ahora con el tema de las consultas internas de los partidos políticos, sin embargo creemos que las minorías, los partidos minoritarios también están ejerciendo su derecho a hacer las consultas internas dentro de sus partidos, las preguntas que ellos consideren pertinentes, es un tema de reforma legal pero está el debate nacional puesto sobre el tapete, sin embargo por parte de la Administración Municipal el resultado fue altamente positivo. Los araucanos acataron las medidas dispuestas que empezaron a regir desde el domingo 30 de septiembre a las 2 de la mañana hasta el lunes 1 de octubre a las 6 de la mañana. Hubo cumplimiento total, el decreto facultó a las autoridades para ejercer los controles debidos, se cumplieron todas sus normatividades en lo que tiene que ver con la ley seca y en cuanto a algunas restricciones que allá habían y las facultades que tuvo la Policía Nacional para garantizar la seguridad en todos los puestos de votación.